¡Gracias! Hola amigos, buenas y flamencas tardes, noches, desde Huelva hasta Almería, desde Cádiz hasta Jaén, las ocho provincias unían el flamenco también. Y hoy tenemos algo aquí de eso. Esa guitarra que suena, que nos gusta, nos da la idea al escuchar, es la de Antonio Centenera, de Puente Genil, y es un honor que aquí está, amigo Antonio. El honor es mío como siempre, Antonio, tú lo sabes. Estaba deseando de venir, ya llevo casi más de un año sin venir, esto es mucho tiempo. Sí, casi mucho tiempo es así. ¿Sabes qué tenemos? Que tenemos más artistas que Díaz. Pues sí. Pero vamos, que te tenemos siempre en mente. Estamos encantados de que estés aquí. Gracias, hombre. Y viene a acompañar a otro amigo, un cantador extraordinario, un cantador grande, un gran cantador. Sentimiento, voz, conocimiento, corazón y muchas cosas más. Que nos encanta escucharlo como es y como canta. Marcelo Sousa de Guillena. Encantado de tenerte aquí. Bien hallado Antonio, muchas gracias por tu invitación. Estamos encantados de que estés aquí contigo. Lo sabes, viene con nuevos hijos. Son musicales, flamencos, una maravilla. Y me ha encantado el título, Navegando. Ale. Navegando. También está Antonio contigo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es la pieza fundamental. Antonio Centenera ahí ha estado sembrado. He visto también a... Sí, hemos colaborado a la guitarra yo, a la palma, coros, cortecitas. Cortecitas. Cisco Cortec también, bajo eléctrico, percusión, algunas que van algunos temas, bajo eléctrico también, también las palmas, algunas violinas que suenan por ahí en la farruca, un poquito de fondo, en fin. Mucha ilusión en esta grabación, ¿no? Como el primero, Antonio. Si no se tiene ilusión, mejor no tocarlo. La vida es una ilusión y hay que ponerle el amor del mundo y toda la pasión del mundo. Se lo vemos pues tanto en ello y los colaboradores del disco. Estamos muy emocionados. La vida, la ilusión que no nos parte. Sin ilusión casi nada en la vida es importante. Tenemos dos números de teléfono, 951-15-0010, 951-15-0011. Pues después hablamos más del... ¿Cómo se te ocurrió lo de navegando? Porque lleva hasta ahí tanto tiempo ya, ¿no? Sí, ya llevamos más de dos veranos en esto y todavía pues seguimos navegando por estos mares de este mundo que nos apasiona y más que apasiona es una enfermedad ya, Antonio. A nuestros años, ya en los tiempos que corremos, sigue siendo la enfermedad, la pasión que nos apasiona. Muy bien, pues vayas a construir un tema del disco, ¿no? Sí, intentamos de hacer cosas que van dentro de ese disco. A ver cómo saben. No, 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 no. Y el querer que se llama viva, que de ilusión se alimenta. El querer que se llama viva, que de ilusión se alimenta. Y el querer que se llama viva, que de ilusión se alimenta. Y el querer que se llama viva, que de ilusión se alimenta. El querer que se llama viva, que de ilusión se alimenta. Y el querer que se llama viva, que de ilusión se alimenta. El querer que se llama viva, que de ilusión se alimenta. El querer que se llama viva, que de ilusión se alimenta. ¡Dale! ¿Cómo me puedo creer que tú ya pa' mí esta puerta si hasta de noche en la cama, si hasta de noche en la cama, tú querés a mí me despierta. Yo te llevo siempre en mi mente de tu querer el recuerdo. Yo te llevo siempre en mi mente de tu querer el recuerdo. Lo llevo de noche y día, lo llevo de noche y día, metió mi pensamiento. Este que era tuyo y mío, ¿quiénes los días contado? Este que era tuyo y mío, ¿quiénes los días contado? Y los va a matar los míos, y los matará los míos. El día menos pensado, ayer día menos pensado. Ayer día menos pensado, ayer día menos pensado. Bien, los dos. Marcelo, sigue las letras unas con otras el hilo, el tema, que es también, porque algunas veces, se descanda por soleano, en fin, las letras no coinciden, no van con el tema unos con otros. El significado que exige la vida, lo que significa el querer y lo que significa el olvido. Son dos cosas que se contradicen por sí solas, ¿no? He querido reflejarlo así. Las grabaciones, o sea, los temas son casi todos tuyos, ¿no? Bueno, compartido también algunos con un médico pedriata amigo mío, que se llama Antonio Rincón Muñiz, vamos al 50%, algunos son de exclusivo y otros son míos, pero lo genera que lo compartimos al 50%. Este es el tercer disco que le grabo yo a mi amigo Antonio, porque creo que es una pluma muy directa, muy de la actualidad y muy sencillo de comprender. Creo que el flamenco tiene que ser letras que digan un poco en directo. Ya tenemos a alguien ahí, a la parte de allá. ¡Hola! Muy buenas noches. Hombre, hermano Paco, ¿qué hay? Es un placer, es un placer contemplar ahí las dos figuras que tenemos, que tienes ahí esta noche, que para cerrar la temporada, yo creo que es un cartel de lujo. Y yo les voy a decir, solamente les voy a decir una cosa a Marcelo y a Antonio, no hay que poner en valor, está más que demostrado que lo tienen comprobado guitarrista y cantador. ¡Olé! Un abrazo, gracias, muchas gracias. Un abrazo en verano para todos, que hay mucha suerte. Y a ti Marcelo, con esa grabación, que tengas toda suerte Antonio, a ti que tenga de ti, pues lo mismo. Bueno, muchas gracias hermano. Muchas gracias. Paco Padilla, buen aficionado, escritor, poeta. Muy bien, pues ya lo habíamos hablado, es como un hermano, somos como hermanos desde muchos años. Entonces lo teníamos pensado para más después, pero que ahora vamos a estar de vacaciones un par de meses. En feria nos vemos, si Dios quiere, y luego empezamos la nueva temporada con Pepe de Campillo, Gabriel Cabrera, Las Palmas del Yaya y el poeta Francisco Lara. Buen verano ya, por si se me olvida luego. Buen verano para todos. Vamos a dar las noticias, ¿no? La Peña en Flamenca, Rincón del Cante, de la Castañeta, Campanilla, la Estación de Campanilla, Conferencia Ilustrada, Cantes de Cádiz y de Levante. Sábado 3, almuerzo con costillas al ajillo, a las 14.30 y a las 16.30, Conferencia Sebastián Fuentes, Alcante José García Petro y la guitarra de Carlos Jaro, Organizio Instituto Andaluz Flamenco y la Coordinación Federación Peña Flamenca de Málaga. Y en la verbena de allí, de Villanueva a la Concepción, el día 3 de junio, pues a partir de las 11 horas, pues una cosa es, dice, dona médula, dona vida. Es también una cosa benéfica. En Villanueva a la Concepción ya hay feria de juego, taller colombófilo, taller de inicio de bonsai, campeonato, panda de verdiales, habrá también rifas incluidas, dice tercias, café y té con dulces caseros, con posando un buen cartel para pasar el día allí en Villanueva a la Concepción. Y tenemos otra llamada. Hola. Hola, buenas tardes, amigo Antonio. Hombre, Alonso, ¿qué hay? Pues mira, primero, ante todo, enhorabuena por ese artista, hombre, que ludo. Y gracias por darle difusión al tema de Villanueva a la Concepción, de este salado próximo. Nada, todo lo que nos mandan aquí, no decimos de lo que no nos llega. Es una fiesta muy bonita, aparte que es bonita, que también es significado, muy interesante. Es para la educación de estos niños que están enfermitos y todo lo que se haga a poco. Muy bien, pues, amigo, dicho queda, ¿algo más? Vale, un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí a la parte allá, hombre. Alonso Martín, un defensor de las raíces nuestras, y vive allí a la sombra del Torcar, que no es Martín. ¿Tú estás casi todo el año ahí en el, cómo se llama, el hotel? Sí, bueno, en el hotel Antequera Golf, hacemos una actuación, pues, casi una a la semana, como mínimo entre tres y cuatro al mes, pero es solo guitarra. Mayormente para los turistas, los extranjeros ya le venden el pack con una noche de baile, otra noche de guitarra, entonces hacemos temas populares españoles, muy entendibles para ellos, el concierto de Aranjuez, cositas así, también le hacemos otras muchas más cosas, pero bueno. Y está dando clases también, ¿no? Y en Antequera, en la Escuela de Música de Antequera, en la ESMA, que llevo ya dos años, muy bien, ahí dando clases, ya terminamos el curso en este mes, y bueno, los fines de semana haciendo cositas en el hotel, en otros sitios donde sale, bueno, las agendas están ahí, ya sabes tú, no, de tantas cosas tampoco tienen ya tanta prisa, bueno, ahí estamos. Y luego ha sido un lujo para ti compartir el disco con Marcelo. Hombre, para mí ha sido un gran honor hacer un disco con el maestro Marcelo, porque nuestra amistad se remonta a hace ya mínimo, posiblemente, 25 o 30 años atrás, de vernos especialmente aquí en Antequera, en sitios, Antonio, tócame tú, que el otro guitarrista, no se había ido, el hombre o no podía, o se tenía que ir, lo que sea, los guitarristas oficiales, ¿entiendes? Ya, yo te toco, Marcelo, y tal, y nos hemos reencontrado al cabo de muchos años, bueno, y nos conocíamos, y yo tenía ganas de hacer una cosita con él, y él conmigo, y entonces, mira, al final hemos hecho esto que hemos pasado más frío que pelando rábaros, porque están las fotos por ahí con la bufana. Luego vamos a hablar del estudio, vamos a hablar del estudio, pero tenemos otra llamada. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién anda ahí? Yo soy el que le digo a usted en la casa de Sebastián Fuentes que lo quería desde siempre y lo había visto el otro día. Ah, tú eres aquel flamenco, ¿no? Ese es un... Yo soy aquel flamenco, que todo lo que sabe ese muchacho de tocar la guitarra, te lo he enseñado yo. Me lo he enseñado, ¿eh? Sí, sí, sí. Por cierto, me fui sin pagarle. Nos llama de Jefoy Nirola. Sí, sí, sí. Pepe, qué hace, hombre. ¿Y qué nos quiere decir, hombre? Yo decirle que estoy encantadísimo de veros y que nada, un abrazo para los tres y el flamenco es que siga para adelante, que ya sabe usted que aquí estamos por la parte y que Antonio, que todo lo que sabe de guitarra, que se lo he enseñado yo, ya él lo sabe. Sí, sí, sí. Y no se lo pagué, vamos, no se lo pagué. Gracias, hombre. Muchas gracias. Esto no está pagado con nada. Pepe es de Fuentes de Niro y vive en Fuangirola. Ya hemos hecho muchos ratitos ahí con el maestro Luis, el polaco, en su casa, con Juan Cobo. Juan, el otro día estuvimos allí, no nos conocimos, en la casa de Sebastián Fuente. Un gran guitarrista, un encanto de persona, y echamos unos ratitos por ahí, así a tiempo, ya los añoramos, los añoramos. Pero me encantó porque el hombre tiene mucho arte, ¿eh? Pepe es un artista, hombre. Pepe es un artista. Pepe se ha dedicado a otra cosa porque le ha parecido. Muy bien, hacemos otro cantecito, Marcelo. Si quiera. Pepe por soleado. Mañatoneo. Dale. 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 Apa. aeda me�� przede. León. Dale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por delante Y a mí me gusta que venga Por delante Y a mí me gusta que venga Y con los duendes Y me deja la cama Y las sus coplas Y el bronce me portó Como le habéis Y las sus coplas Y el bronce me portó Como olea de triana Ay, que yo me voy pa' triana Que esta noche es la verdad Ahí en la plaza de Santa Ana Veo a la gente Y me pasa Y con que maña Y con que maña Y con que maña Se suben los chiquillos polacos Olé Pasando el puente Al pensar Que al otro lado Está triana Marranco por soleado Bien los dos Bien, Antonio Bien Vamos a decir que la peña Perdón por la cita Autocita Pero con motivo del 65 aniversario De la peña recreativa trinitaria De la que tengo el honor De ser socio de ID Pues nos han invitado A José Antonio Lavado Y a mí Para que le demos un Lo vamos a titular Cantándole a Málaga Y algunas cosillas más El día 16 La peña trinitaria Presentado por nuestra jefa De programa Nuria López Allí os esperamos Que vamos pasa lista Y en la peña de Juan Breva Como cada año Con motivo del aniversario De Juan Breva Pues el día 8 En el paseo marítimo Antonio Machado Pues va a estar La moraga flamenca Con el cante de Can Canilla Juan Eque Guadiana La guitarra de Chaparro Raúl Valencia Y José Juan Pantoja Y el cuadro de Iquela Con Pepe Satorre Vanessa Fernández Luisa Marea Y Miguel Infante Y el yaya Eso es La moraga De la peña de Juan Breva ¿Podemos ya Echar el rengue? Podemos echar el rengue No vaya ya a cambiar Que va a ser muy cortito Un día te diagnostican cáncer Y por un momento Tu mundo se viene abajo Es el principio De una gran lucha Probablemente La más importante De tu vida Por eso Cuando no has bajado Nunca los brazos Y al final Consigues superarlo Resulta casi imposible Contener la emoción En la Asociación Española Contra el Cáncer Vivimos cada día Historias como esta Estamos cerca de ti Apoyándote En todas las fases De una enfermedad Que nos afecta A todos Si luchas contra el cáncer Nos tienes aquí El Cáncer El Cáncer El Cáncer ¡Gracias por ver el video! Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga. Bueno amigos, aquí estamos, el rengue cortito, como aquello que hacían los manijeros, los cortillos, en los años cuarenta y tanto. Que no tenían arreglona más que el manijero y tenían que echar media hora de rengue y echaban más que veinte minutos. Bueno, nosotros por otro motivo, estamos muy bien acompañados y a aprovechar el mayor tiempo posible. Saludar a los amigos flamencos que nos ven del PTV Málaga, Córdoba, Sevilla, Valencia, Valencia también Madrid y a través del ptvtelecom.com en todas partes. Gracias por estar ahí a la parte de allá. 951-150010, 951-150011. Y agradecer al terminar ya la temporada, llevamos veintiséis años, o veintisiete, y no hemos fallado ni un programa. Ahora ya nos tocaba un descansito. Estaremos hasta feria, nos saludaremos en feria y luego abrimos la temporada dos semanas después de la feria. De compartir este ratito con ustedes y agradecer, que no quiero que se me olvide, compañeros, a Ale, Cámara, a Pablo, a José, que ahora está ya en convalecencia, pero ya se está recuperando, ¿no? Y a Juan Carlos en sonido y a Rafa en realización y a Francisco y a Nuria y a todos los demás compañeros que tanto me han ido ayudando durante todo este tiempo. Y hay que agradecerlo siempre. Y otra llamada que tenemos. ¡Hola! Antonio, me alegra mucho de oírte, hijo. Que te llamamos hoy Juan. Mira, para felicitar al maestro cantado, al guitarrista y a ti por siempre. Felicitarse por ese gran programa que tiene. Juan, 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 que no me quedo con... Juan del Puerto de la Torre. Ah, hombre, Juan del Puerto de la Torre. Sí, gracias. Nada. Mira, Antonio, ¿hasta cuándo ya es? Mira, ¿cuándo vuelven ustedes? ¿Pasado ya la feria o...? Pasado feria, pasado feria. Pasado feria, ¿no? Nos vamos a ver... La semana que viene no tiene ya, ¿no? No, en feria nos vamos a ver. Hay programación de verano. Vale. Pues gracias, amigo, por seguirnos. Bueno, muy bien. Parece que está más cuidado. Todas las cazas, lo demás, pero está hecho en un estudio de un flamenco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este disco, rompiendo otra vez con la puntualización que hizo Antonio, este es un capricho casi más mío que de nadie. Yo quería tener a Antonio Centelera una cosa en mi archivo sonoro porque Antonio lo conozco como él bien ha dicho hace muchos años. Yo siempre le dije una frase y la sigo diciendo. Yo me equivoco en los cupones, pero contigo no me equivoqué. Yo sabía que Antonio era una excelentísima guitarra y yo ya esto más que nada era un capricho. Entonces, por aumentar también mi discografía, mi archivo sonoro. Pero yo quería verme en un estudio con Antonio y me he quedado flipado porque Antonio, si grande es aquí en el directo, en un estudio es un huracán. Lo tiene todo dominado, domina todas las facetas del estudio y de la grabación. Lo tuvimos aquí con Cortecita. Haceis un dúo extraordinario, ¿no? Sí, siempre juntos, siempre estamos tocando temitas de guitarra, algunos temitas hace de voz porque el cantero tiene un poquito más apartadillo y aunque es un gran cantador, hace más temitas así más un poquito comerciales y cosas, pero bueno. Bueno, ya hay otra llamada. Hola. Hola, buenas noches, Antonio. Sí, buenas noches. Buenas noches. Rosario, ¿no? No, no, milagro. Milagro, milagro. Pero que era lo mismo que sea Rosario, lo mismo. Yo sé quién eres, pero bueno, ¿qué hay? ¿Qué nos quieres decir? Que quiero decirle que vaya un señor cantando bien, guitarrista, y cada, cada, te va creciendo miércoles por miércoles, pues va a ir creciendo. Muchas gracias. Esto es lo que me hace falta. Milagro. Que era un buen flamenco. Milagro. Que no te quiero cambiar nombre, milagro, pero... Mira, el día 16 vamos a estar en la Trinitaria, el Antonio, a ver si no tiene otra cosa mejor que hacer y se viene por allí. Vale, te lo diré. Bueno, un abrazo para los dos. ¿Algo más? Felicidades a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Una buena aficionada que también ha cantado. Y su marido, Antonio Jiménez Guzmán, pues cantamos otro poquito. Como quieran. Bueno, el disco, ¿dónde se puede adquirir el disco? El disco, pues, la editora es La Casa Mía de Siempre por Excelencia, y ahora acabamos de venir allí, es Cambayarreco, en Antequera. Y luego después, pues, a yo también, pues, a uno le puedo facilitar que esté un poco perdido en el pentagrama. Pero ahí vienen los números de Antequera, por detrás, al verso. Y Antequera es la editora, porque, claro, aunque lo hayamos grabado en Puente Genís, en un estudio de unos amigos, que es estupendo, Musilangor. Yo lo recomiendo desde aquí. Y, pero siempre, para editarlo, pues, hemos buscado a los amigos de siempre. Y luego tú estás haciendo presentaciones. Lo hiciste en Mairena el otro día. En Mairena Velarcó, sí. Que, según comentaba, escribía hoy Ferraya en el verso, que fue un éxito, ¿no? Sí, estuvo bien, Antequera también estuvo, por suerte, conmigo, porque mi mano derecha es fundamental en todo. Y fue una tarde bastante positiva, bastante agradecida por parte de los asistentes, ¿no? Cosas que nos llenan de más fuerza para seguir. Y hemos estado también, pues, en otros lugares presentándolo, como Canal Subur, Portal Flamengo de Manuel Curado y otros medios de comunicación. Y tú, como eres el rey de bastos, pues nos podríamos faltar aquí, contigo. Con mucho gusto. Es un honor para nosotros. Para mí también. A ti, a ti en volando. Que tenemos otra llamada. Hola. Antonio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Hombre, un saludo. Murández. Antonio José Fernández de Vélez Málaga. ¿Qué tal? La verdad que es una satisfacción enorme de escuchar al maestro Marcelo Salsa, que no sé si se acuerda, pero estuvo hace tiempo aquí en Vélez Málaga, en la pequeña flamenca, el niño de Vélez. Claro que me acuerdo. En un concurso, creo que era. ¿Eh? Sí, sí. Y le puede venir el honor también de ir a Antequera, a ese sitio que ha dicho E. Sí. Que se grabó allí. Sí, sí. Vamos, de vendiendo sus discos. Sí, sí, luego. Y vine escuchando el disco de Antequera a Vélez, pero me gustó la cantidad. Gracias, Antonio. También tengo ganas yo de escucharte a ti, ¿eh? Es una asignatura pendiente. Bueno, pues, enhorabuena por el disco. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo para los tres, que os quiero una jartada. Muchas gracias. Igual que nosotros yo a ti te quiero. Antonio. Antonio, en lo de Pepe Molina, ¿cuándo torreamos en lo de Pepe Molina? Posiblemente a mediados de julio, Antonio. Bueno, ya pegaremos voces. Antonio, decirte también que yo, en cierta ocasión, también fui a dar un recital allí a la Peña, que me acuerdo que fue una noche también muy agradable, a la Peña, allí abajo en el sótano. Exactamente, ahí, ahí, ahí. También, bueno. Ya hace unos años de eso, ¿no? Sí, ya, sí. Salía yo en Colón y ahora salgo en blanco y negro, Antonio. Bueno, un abrazo fuerte. Igualmente, Pati, que quedamos en eso, ¿eh? En vernos un día cantando. Gracias, qué lujo los que estaremos ahí a la parte de allá. Extraordinario cantador y extraordinario, un personaje entrañable. Es una persona. El viernes pasado estuvo en la Peña Juan Breva con la guitarra de Gabi Cabrera. Sí, sí. Bueno, pues cantamos otro poquito, ¿no? Sí, como quiera. Toma. No, 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 no. ¡Vale, Antonio! ¡Vale, Antonio! ¡Vale, Antonio! ¡Vale! Si te salen las cuentas no sigas ajustando No vayas deprisa Pero siga andando Y andan Y andan los caminos del mundo Cantándole a la vida Y a la libertad Y en la sierra nace el río Y luego va corriendo hasta el mar Que la muerte es su destino Orillas que lloran al verlo pasar Y a pasito a paso Cansadito estoy de ver Cositas malas y otras peores De guerra, de ricos Miseria, madre, pobre Siempre tengo la esperanza Que en este mundo las cosas se arreglen Sin ira y sin venganza Ni arma, ni tiro, arma, ni batalla Tan solo palabra Que ya no hay ni red Ni vasallo Ni cancelada en la verea Y que el camino ancho Y grande es el campo El campo Y libre es la tierra Y libre es la tierra Y a cortar Que mucho carra Pa' llegar primero Pa' llegar primero Pa' llegar primero Incorporar letras nuevas Es que se da mucho Que va a un festival Los concursos son temas obligados Pero ya lo hemos dicho El que va a cantar Después del que está cantando No lo está escuchando Está haciendo voz en el cuarto Y sale y repite las mismas letras Los mismos cantes Eso hay que cuidarlo también Claro que sí Porque eso llega a saturar a la gente De escuchar siempre lo mismo Es muy importante eso de que haya letras nuevas Tenemos que decir Que Y en cuanto eso A las malas noticias que hay Que no haya más tiro Hombre Y si tiene que haber tiro Que las balas sean de pringar Los cañones de pan moreno Y el aceite de pan grasada Que sea de oliva Del bueno Hola ¿Quién anda ahí? Hola Antonio Sí Salvador Salvador Meléndez Salvador Meléndez De Fajirola Pero Perote de Nacencia Exactamente Dino lo que quieras hombre Pues nada hijo Que hoy nos ha dado un alegrón Que vamos a tener Las pilas cargadas Por lo menos Hasta julio Un saludo a Marcelo Que ya hace por lo menos No sé Pero mucho tiempo que no lo veo Creo que lo vi La última vez Laurín de la Torre Sí Y Antonio Centenera Que lo saludo también Lo veo más a menudo Sí Pero de cualquier manera Antonio Centenera Le quiero dar recuerdo De su amigo Pepe el Cordobés Afincado aquí en Juan Irola ¿Ha llamado hace un rato? Ha llamado hace una mejilla Ah que ha llamado Pues no Me ha pillado que no lo veo Porque he tenido un problemita Para sintonizar Ajá Pues nada Me alegro mucho Pues muy bien Un saludo a ti Y a la familia Muchas gracias igualmente Muchas gracias Y a todos Muchas gracias ¿Cuánto tiempo nos queda compañero? A quince minutos No voy a hablar otro poquito Voy a decir que también Ah que hay otra llamada Hola Hola Buenas noches Hola Tere ¿Qué hay? Pues nada Aquí viendo el cante Muy bien ¿Qué te está pareciendo? Pues nada Me encanta Muy bien Me encanta muy bonito Que me gusta mucho Muy bien Y el guitarrista Y tú presentando Está ahí los tres perfectos Y ustedes ahí a la parte allá Y nosotros aquí al pie del cañón Muy bien Pues venga La enhorabuena Muchas gracias Y a seguir cantando Muchas gracias Tere Venga Hasta luego Tere Tere nos llama desde las barrancas del Ciprés Cerquita de Campanilla Pues encantado Tere Bueno tenemos que decir que no se nos olvide hombre Que en la parroquia de Miraflores de Los Ángeles El... Cerca de cuarenta años llevamos ya Un festival Organizado Por Gonzalo Rojo Que lo presenta Y está Lo que pasa que no tengo todo lo que... No quisiera decir nombres ninguno Porque No los tengo todos Y entonces Sé que va a estar La guitarra de Juan Pantoja Gregorio Gabriel Cabrera Y Agustín Núñez Y bueno Que va a haber cantes allí De buenos cantadores Y no digo nombres de algunos que van a estar Que si lo sé Para no... Porque no sé los que no van a estar En fin No sé si me he liado Pero la iglesia Miraflores de Los Ángeles El sábado por la noche a partir de las nueve Pues habrá cante y habrá amistad Y... Y... Y convivencia flamenca Y además por una causa muy buena La de... Mmm... Y... 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 Y hacen grandes eventos Como la Viena Tanto la Viena de Sevilla Como la de Málaga La de Málaga de Sevilla Y de todos lados Pues... Mmm... Yo no veo allí a gente de Málaga En la Viena de Sevilla Que tienen... Tienen acceso directo Y por derecho De ir allí Y no los contratan No sé por qué Cuando son dineros Que son públicos Que lo mismo contribuye Que el de Málaga Que el de Aén Que el de Huelva Que todo el mundo, ¿no? Porque cuando es la cartera particular Usted puede hacer lo que le guste Y el de Málaga Se compran las alpargatas en Málaga Y el de Córdoba en Córdoba Sí Pero hay otro que se lleva los dineros Para otro lado, ¿no? Pero eso de los localismos A mí no me va Estamos en una tierra Que es riquísima en Ártir Que se llama Andalucía Y esa no tiene frontera Ni límite de provincia Ni nada Es una sola Una sola en el mundo Y entonces debemos de funcionar Todos de la mano ya de una vez Y no tener partidismos especiales Y ignorancia injusta A ciertas personas Que se lo merecen por derecho propio Sean de Málaga o de Almuquén Que del Membrillo Me da igual La carne mejor repartida Claro, claro Eso debía de tomarlo en cuenta mucho Aquel que se mete a A manipular este mundo Porque lo que están haciendo es manipulándolo No a su capricho A su antojo A sus intereses Por lo que decías tú Si fuera el dinerito de su bolsillo Está muy bien Está muy bien Siete veces porque lo pago yo Yo convido, yo pago Pero cuando usted no convida ni paga Pues usted tiene que ser consciente Y elocuente De contratar a todo el mundo Con las mismas posibilidades, ¿no? Y no ignorar a la gente Porque usted le venga o le plazca Bueno, tenemos otra llamada Hola Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Quién anda ahí? Domingo Antonio de Campanilla Ah, tú eres mi tocayo Antonio Jiménez Posada Ah, pues nativo Antonio de Campanilla Ah, tú eres mi tocayo Antonio Jiménez Posada Quítale la voz La voz a la tele Sí, sí, Antonio, sí Vale Bueno, estáis bien, ¿no? Para saludaros y ver que es un gran cantado y un tocado de lujo lo que tenéis ahí esta tarde Muchas gracias, hombre Gracias, tocayo Y que lo paséis bien Que me has dicho que es la última semana, ¿no? Siempre se dice la penúltima, hasta después del verano Ah, bien, pues a ver si lo pasamos bien Nosotros nos veremos ahí por Campanilla Un saludo para el tocayo y el cantado Y para que ya nos vemos Muchas gracias Un abrazo Que Campanilla es un hombre que bien suena Aromas de flores y cantares Malagueñas de sentir el alma llena Poniendo el corazón como una madre A tus hijos y allegados Eres muy buena A ver, lo grande, dale Es que soy campanillero Dale Bueno, Antonio Centenera También tiene tus cositas, ¿no? Para el verano Sí, hay algunas No hay muchas Pero tampoco tenemos tanta necesidad y tanta prisa Unas cositas de vez en cuando Hay otros que ponen ahí en su agenda y son Bueno, yo creo que al final entre lo que se ahorra uno Es en cambio de aceite del coche y combustible Al final tenemos casi todo lo mismo al final Me encantó el otro día que pusiste tú tu agenda En el espacio Un poco de broma, ¿eh? Un poco Son bromas que se gastan ahí porque estamos todavía un poco aburridos Ponemos ahí, escucha de uno, tiene cosas, voy a poner yo la mía, voy a poner tu Plarinónico Un poco de broma Se trata de pasar el rato Así como la broma es buena porque anima el espíritu, el espíritu que está alegre en la vida Pero es cierto que Antonio y yo Conjuntamente los dos tenemos varias cositas juntos este verano De festivalitos y de algunas actuaciones Estamos también en un circuito Memorial a OSMNS por la Federación de Peñas Lo estamos haciendo conjuntamente Y está diciendo Antonio por los sitios donde vamos ¿Quién es Antonio Santana? Antonio, habla tú del disco, hombre, una amiguita Hombre, pues yo lo único que puedo decir es que es un disco necesario para cualquier buen aficionado Y no es porque yo sea parte interesada en el disco Que yo participo ahí humildemente como otros artistas más Aparte de él, como estamos Pero es un disco necesario para mucha gente Sobre todo para gente joven que empiezan Sobre todo las formas, las letras Ahí hay muchas letras, ¿no? Ahí el maestro ha roto un tópico en muchas cosas, ¿no? Ahí hay unos caracoles que nada de regordona ni de la castaña Otras letras Esta Mariana que acabamos de ver Con otras letras totalmente diferentes a la de Vengo de Hungría, vengo de Hungría Si tu madre te llama cuando cierras las puertas Y así pues otras muchas cosas también Como por ejemplo la farruca Letras totalmente inéditas Letras suyas O bueno Porque además La Javera con una innovación es muy bonito No deja de ser La Javera Pero lleva una introducción Después sale Está musicalmente creo que bastante conseguido Y creo que es un disco necesario Para cualquier buen aficionado Porque le va a gustar Pues... Amigos, estamos terminando Muchas gracias por estar ahí No sé cómo agradeceros Porque eso de estar 26 años haciendo un programa Y que ustedes estén ahí a la parte allá Pues... Luego... Me... Me... Me contrario un poco Y la... Porque me saludan por la calle Ve mucha gente en el programa Adiós Antonio Y yo no sé si se llama Juan o Pedro Digo... ¿Y tú quién eres? Eres popular Eres un hombre popular Y entonces... Que... Que el flamenco... Tienen mucha gente Que lo siguen y le gustan Aunque... Claro... Y tú eres un personaje En Málaga En Sevilla Y en España Hace una alabó inmensa Antonio No... La gente no sabe reconocerlo La alabó que tú haces De mantener esta llama viva Del flamenco Tener un sitito Para cualquier aficionado Que quiera para ser por aquí Uff... Eso es importante Son programas que hay que cuidarlos Es importante Y la ventana está abierta para todos Hay a quien se lo hemos dicho tres veces Y dije... Ya te avisaré Pues entonces tampoco va a estar uno Pero... La ventana está abierta para todos Y... Yo te agradezco mucho Que hayas querido estar aquí con nosotros Presentando... El disco Y... Porque... Pero estar aquí con Antonio Bertrand No... Hay que pagar el IVA El IVA No... Por como eres como artista Y como eres como persona Y lo mismo que Antonio Centenera El de La Puente Bueno... De La Puente o de Puente De Puente Las dos cosas que dicen Bueno... Ya me queda poco Va a pedir asilo político Aquí en... En Torremolinos Ya ha sido aquí Sí... Porque allí... Bueno... Unas cosas y otras... Allí no hay mucha historia Y cualquier día pediré asilo político aquí Aunque yo estoy aquí tras días Y hay uno allí De ahí me traeré los cuatro muebles al hombro Y me traeré ahí Bueno... El cerguero se llama donde vivimos Y la puerta de la jaula del cerguero Siempre está abierta... Siempre está abierta... Para los amigos... Yo estoy encantado de mi pueblo Y... Felicísimo de mi pueblo Y... A ustedes lo mismo... Los compañeros... Muchas gracias... Por todo... Un abrazo fuerte... Y hasta después de... La feria... Bueno... En feria a lo mejor... Vamos a estar también... Ya lo iremos... A pasarlo bien... Gracias otra vez... Y con otro cantecito más... Sí... Nos vamos... Bien... Música Hay una noce caribeña Hay una noce caribeña Una mulata conocí Hasta jartarme bebí En su boca marfileña Tuve en mis manos su greña Y su cuerpo junto a mí Me iba quitando a mí el frío A mí me iba quitando el frío Me iba quitando a mí el frío Y encendiendo mi pasión Que ella dejó allí su flow Ella dejó allí su flow Y yo me sigo Y yo me sigo Nace entre cañaverales Y el lindo son de esa tierra Mientras que arriba en la sierra Mientras que arriba en la sierra Brotan limpios manantiales Y entre verdes cafetales Rodeado de dulce caña Sueño conforme la faña Sentado en mi petate Y a la sombra un aguacate Y bebiendo Y bebiendo Me lloró la río Si va por Andalucía Si va por Andalucía Al sur de los sures va Que es el sur de la solea Y norte de la alegría Una brújula que guía A los pasos del caminante Desde cuerpa hasta levante Desde cuerpa hasta levante Desde cuerpa hasta levante Por donde nacen los sonidos Fraguados por corazones Fraguados por corazones En la candela Mi darita columpiana La milonga, la guajira Le canto yo a mi mulata Cuando a sus ojos me pira Que yo le canto que a mi mulata Cuando a sus ojos me pira Le canto yo a mi pulata, ay, cuando sus ojos me miran Gracias por ver el video